A todos en general, para comentarles cómo nació la propuesta, en el primer momento Argentina se acercó para poder proponernos de poder realizar las medallas de aluminio para el argentinismo. Estuvimos evaluando, evaluando permanentemente porque teníamos el crisol de toda la parte de fundición, no en muy buenas condiciones para poder realizarlo. Así todos, con la consulta que hicimos con los profes, salimos adelante tratando de pasar por encima todos los problemas que teníamos y ir adaptándonos a lo que teníamos. De a poquito fuimos hablando con ellos y con el gobierno, gracias al gobierno de San Carlos Centro, para poder de alguna manera realizar las medallas y a cambio de eso, nosotros proponemos que podamos actualizarnos con respecto a todo el equipamiento que teníamos. En la actualidad, ahora, hoy, ya tenemos un nuevo crisol, donde, gracias a Dios, donde podemos llegar a triplicar el tema de fundición, donde teníamos aproximadamente 3 kilos, 5 kilos, 5 litros en realidad, de fundición de aluminio y lo triplicamos. Donde ustedes se pueden imaginar que vamos a poder realizarlo en mucho menor tiempo, en mejores situaciones y demás. A raíz también de eso, estuvimos refaccionando todo lo que sea el tema de seguridad e higiene, así que lo dejamos con nuevas tecnologías y ahí estamos. Ahora, con muy buena predisposición de los docentes, gracias a Dios, estuvimos también trabajando permanentemente y esto es un espacio donde paso a paso, aproximadamente son unos 3 años que estuvimos haciendo esto. Yo lo único que quiero es agradecer la buena predisposición de la Cueda Técnica, del gobierno de San Carlos y de todos los chicos que son la parte principal, que son los que hacen el laburo de las medallas. La idea es que, al margen de si estamos con nosotros como directivos del arqueñito del año que viene, la idea es que esto perdure y que se sigan haciendo. Entonces ya quedamos con los profes de la Escuela Técnica, ahora no solo a hacer las medallas, sino que se animan y vamos a ver si podemos hacer una matriz nueva para cambiar el formato a la del año que viene. Eso se va a hacer acá dentro de la Escuela Técnica, así que bueno, creo que tienen profesores que están altamente capacitados y tienen material como para hacerlo, así que lo vamos a intentar y seguramente va a salir bien. Yo de parte del arqueñito nada más que agradecer por todo este laburo que han hecho, hoy ya nos encontramos con todas las medallas listas, ahora les vamos a dar los toques finales como para llegar a octubre de la mejor manera. Así que bueno, yo, como todos los años, lo único que me toca a mí es agradecer y agradecer al gobierno de San Carlos que nos da una gran mano para que nosotros podamos hacer todo esto. La directora dijo, vengan muchachitos, pero yo muchas muchachitas, que eso digo, me parece, ¿no? Gracias a Dios, hay muchas muchachitas que comparten los estudios de Anil. Bueno, es profundamente satisfactorio compartir momentos como este, porque vemos que el trabajo o el proyecto que arrancó hace algún tiempo se va consolidando, va creciendo, cada vez con mayor precisión, con mayor dedicación a esta altura y a unos cuantos días de la realización del evento ya están las medallas finalizadas, cosa que en los años anteriores me voy a contar en anticipación y sobre todo que lo que este proyecto significó es agregarle valor a lo que es la infraestructura de la escuela técnica. No solamente infraestructura en cuanto a instalación de gas, quemadores, crisoles, sino también a lo que más nos interesa a todos, que es la formación y la capacitación de todos ustedes que son, que se tienen que llevar consigo el mayor valor agregado que entregan cada uno de los profesores y cada una de las instancias en las cuales ustedes se capacitan. Ojalá que esto se siga mejorando, se siga afianzando, que se pueda realizar aquí también la matriz y no tengamos que recurrir a San Francisco para que algún viejo matricero haga la matriz precisamente, porque eso va a permitir no solamente desarrollar esta actividad para el argentino, sino seguramente va a ser motivo para que pueda significar realizar otros trabajos para otras instituciones y así también generar una actividad laboral importante aquí dentro de este año. Felicitaciones, nos pone muy contentos verlos a todos ustedes compartir este momento. Para nosotros lo decimos siempre y mucho más en este tiempo, la educación y el futuro. Aquí ustedes forman parte de ese futuro, de este presente y nosotros vamos a seguir comprometidos apoyando la educación como lo hemos hecho estos días, entregando un edificio de primera calidad para que pueda desarrollarse una actividad educativa fundamental. Felicitaciones y adelante.